Es un gusto saludarte a vos, Marcelo, y a todos los muchachos que día a día nos hacen reír en forma descomunal. Pero Nobleza obliga en esta oportunidad a aprovechar tu programa para darle las medidas al pueblo que hemos tomado oportunamente. Hemos tomado medidas que tienen que ver con el ajuste del déficit fiscal. Hemos tomado medidas con el Producto Bruto Interno y hemos tomado medidas del escritorio que están ustedes viendo en pantalla para, en fin, trabajar en forma más cómoda para solucionar los problemas del país. Estas medidas, por supuesto, harán que bajen las bolsas, pero a no preocuparse, porque como todos ustedes saben, las bolsas deberán bajarse de 19 a 21 horas para que Maliba o la empresa en turno la lleve y la deposite en los lugares destinados para tal cuestión. Con respecto a las tazas, vamos a bajar las tazas. Nos hemos encontrado, al llegar al gabinete, que las tazas estaban altas. Para ello, supimos que López Murphy dejó las tazas altas y nosotros las hemos bajado, no solo las tazas, sino cucharitas y platitos. Y están más a tiro de los que participan en este gabinete porque somos de vez en cuando hacer algún bufe proa o algún tentempi para poder seguir trabajando. Vamos a bajar de a cuatro los puntos del riesgo país y vamos a bajar de a dos en el ascensor puesto que lo estuve viendo y es bastante precario. El cambio va a seguir igual, primera adelante, segunda posteriormente hacia atrás en forma inversa y para aquellos que tengan quinta, con piscina o sin piscina, va a haber que venderla y hay que ahorrar. A los mercados no los vamos, y atención con este dato, ya los hemos anticipado, a los mercados no los vamos a tocar. El norte va a seguir estando en Cabildo al 1600 y la casa tía en Burnes al 500. Los bocones van a sufrir grandes modificaciones, de hecho los bocones, en este caso vos Marcelo, vas a estar de 21 a 23 horas.